Bienvenidos a todos, Shalom Rastafari, de nuevo aquí habla Rastalón Sotseferri, reportando para la Sociedad de León de la Trío de Juda, de su Majestad Imperial Jalí Salasi I, en Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador Negro, Yeshua HaMashiach. Saludos, bienvenidos a todos, bendiciones a las comunidades Rastafari donde se encuentren, en particular aquellas de habla hispana, es decir, quienes se comunican en el español y pues no limitado a las Américas, siendo que el español se habla a través de las cuatro esquinas del mundo, donde quiera que se encuentren, bienvenidos, recordemos que las distancias de nuestros estados respectivos han sido superadas o soprimidas por la proximidad de nuestros corazones, si es que somos una mente y un corazón, es decir, un espíritu en la Primera Fuerza de la Trinidad a través de nuestro Señor Negro y Salvador, Jesús Cristo, Yeshua HaMashiach, en luz del León Conquistador de la Trío de Juda, su Majestad Imperial, Primera Fuerza de la Trinidad, El Elegido Escogido de Dios, de Exiabher, Soyum Exiabher, Rey de Reyes Negus Negesht, Zé de Etiopía, Emperador de Etiopía. Vamos a empezar diciendo, porque se nos ha, pues han hecho la pregunta ya bastante veces, cómo ayudar, cómo aportar a la sociedad, en realidad, pues es cierto, somos la sociedad de León de la Trinidad de Juda, y todos formamos parte de esto, aunque tal vez no directamente, pero si somos Rastafari en espíritu y en verdad, ya somos parte de la sociedad. Sociedad significa Majeber en el etíope, es decir, Majebre, Majebre, un tipo Jebre, Jebre, Hebreo, un Hebreo, una congregación, no congregación, disculpen, una liga, un cuerpo de seres unidos en la causa. O sea, cómo lo podríamos decir hebreos, somos hebreos, Majebre, muy aproximada es la palabra etíopea al decir hebreo. Por ejemplo, la Liga de Naciones o Sociedad de Naciones es exactamente eso. Nosotros somos la congregación, quizás sí sea una palabra adecuada, congregación de primogénitos, de primer nacidos de arriba. Así es de que pertenecemos a una nueva raza, superando pequeñas diferencias, jurando nuestra última alianza nosotros en lo personal a la voluntad de él quien nos ha creado a su imagen y en su semejanza. Entonces, ya somos parte de la sociedad. Sin embargo, hay mucho que se puede hacer y aunque lo que vamos a decir parece no ser de importancia, crean lo que es lo más que uno puede hacer. Es lo que yo hago más cuando empeño mi parte, mi porción y todo lo que puedo dar a la sociedad, pero más bien al Creador quien nos ha llamado a servir específicamente a nuestro propósito. Lo que yo puedo entregar es estudiar. Tan sencillo como se escuche es lo más importante y nada puedes venir de uno si no estudia. El estudiar la Biblia es lo más significante, lo más importante y es lo que nos mantiene firmes para entonces poder ser movidos en el Espíritu Santo para lograr algunas otras obras, trabajos y cosas que vienen segundo al ser uno en la palabra, ser teoájero. Y entender que la palabra es viva, recibirla, estudiarla y hacer lo máximo para aprender más. Y así dirigir, ser dirigidos en el Espíritu Santo a hacer lo que es bueno ante los ojos del Creador y lo podamos manifestar ante los ojos del prójimo dentro de la comunidad humana. Primeramente a estudiar, aprender, a ser firmes en nuestro camino. Y pues después de esto, la libertad existe para ser movidos en el Espíritu Santo en maneras que podamos servir. Cada quien tiene diferente vida, oportunidad, circunstancia, pero ningún empeño, ninguna obra, ningún trabajo es muy pequeña basado en la significancia, relevancia e importancia que es el ser un verdadero fiel y llamado Rastafari. Así es que por más pequeño que parezca ser la obra, una obra o un trabajo, una ayuda tan pequeña como el ayudar comunicar el mensaje, el ayudar distribuir atajos o conexiones a estos videos o simplemente subirlos a sus páginas de Facebook, enviarlos por correo electrónico para que otros tengan la oportunidad de juzgar por sí mismos qué es lo que desean hacer. En especial, primeramente al judío, es decir, donde se encuentran las alabanzas de Yah, el Ayhut, y en este caso, en este tiempo moderno, a través de la revelación del Espíritu de profecía, pues al Rastaman principalmente, y después al griego, es decir, a todo otro tipo que tenga conocimiento y que busque reverencia a Jehová, nuestro Dios, a Él quien es el que es nuestro Dios, Yahweh Elohim, entonces pues comunicamos a ellos la oportunidad de examinar nuestros clamos, nuestro reporte que es bueno, y pues veremos a quién se le ha demostrado la fuerza o el brazo de nuestro Señor. Ninguna obra es pequeña. Fuera de esto, pues, o sea, hay tanto que hacer, pero está cada quien limitado a su experiencia y su habilidad. No se requiere mucho más. Lo que podemos hacer es lo que se requiere de nosotros. Nada más, nada menos. Cada quien a su medida, a su porción. No debe de convertirse en algo estresoso, algo muy pesado. Debe de ser libre. El empeño que uno entrega debe de ser de buena voluntad, debe de ser lleno de corazón y de esperanza con fe, y no debe de lastimar a la familia inmediata. Sea la posición de ellos, la que sea, pero a balancear nuestro comportamiento. Todo a su tiempo, poco a poco, debemos ser humilde en nuestro progreso. Todo empieza paso a paso. No podemos llegar al segundo si no hemos establecido el primero. No podemos brincar lago muy grande si no hemos entrenado para hacerlo. O sea, poco a poco, hay que no despreciar nuestros empiezos humildes. Mucho se puede hacer. Permítanme un segundo, está a punto de intentar abrir la puerta a alguien. Entonces, pues, habiendo dicho eso, agradecemos a todos por prestar su atención y continuar con nosotros en estos estudios. Y, como dijimos, compartan los videos. Denle la oportunidad al prójimo dentro de la comunidad humana a hacer su propio juicio respecto a lo que a nosotros se nos ha entregado para aportar al bienestar de la comunidad humana. En particular, al llamado fiel y verdadero Rastafari. Ahora queríamos, específicamente, nomás hacer un breve comentario acerca de esto, de la homosexualidad. Es decir, el hombre practicar o participar en actos sexuales con hombre y mujer, pues, hacer lo mismo con mujer. ¿Qué podríamos hacer de esto? Solamente un pequeño, pues, tipo, una pregunta que vamos a hacer sarcásticamente, pero, pues, de ella podemos ver la situación y hacer un... bueno, veremos qué podemos hacer con ella. Pero, no es que quiéramos, pues, molestar a la persona que actúe de esta forma, libre es para hacerlo. ¿Qué culpa tiene? Si no hay un buen ejemplo establecido. O sea, si el divorcio de... supongamos que la estatística demuestra que el divorcio entre el Rastaman es al 70%, como poder nosotros justificar que el matrimonio es originalmente y puramente y debe ser siempre entre el hombre y la mujer. Si hemos fracasado en dar el buen ejemplo, entonces, pues, solamente algo de qué pensar. La cosa está en enfocarnos en nuestro comportamiento individual como seres. Entonces, si logramos a dar una impresión perfecta, entonces, no hay cargos en contra de los escogidos de ya, pero sí, pues, nuestro comportamiento es inaceptable. Excusas creamos nosotros mismos para que el ser común, pues, haga como desea. Nosotros somos el frente, no nos enfocamos en el problema. Nosotros establecemos el buen ejemplo para deshacer del problema. Creanlo que la fuerza está en el cambio individual, personal, que dé iluminación a aquellos quienes están en mal, que al cabo ellos saben que sufren. Y no es para condenar que somos víctimas todo del haber nacido en confusión y ser entrenados a perfeccionar la obra del pecado, del fallar la puntería, del fallar la marca, del no entender. Ahora, esto de la homosexualidad, pues, no es mi voluntad. Y Jehová, nuestro Dios, nos demuestra a través de muchas señales que es el tema el cual debemos comunicar. Y ahora hacemos esta pregunta, muy sencilla, nomás para ponernos a pensar que si está correcto o está mal. Si aceptamos que una persona homosexual, ya sea hombre o mujer, es en realidad, por ejemplo, un hombre que practica en actos sexuales con otro hombre. Si aceptamos que él nació así, el hombre, y que es en realidad una mujer, por cuál razón toma lugar de mujer. ¿Por qué no permitimos que el hombre, que es mujer, así como muchos claman, por qué no permitimos que entre al vestidor de la mujer? Una pregunta sencilla, y uno tal vez piense que, pues, esto que tiene que ver, o eso no significa nada, tiene mucho que ver. Si un homosexual dice ser, pues, nacido mujer, por cuál razón toma parte en relaciones íntimas, tomando la posición o la capacidad o el lugar de una mujer. Entonces, la sociedad moderna, el gobierno dice que, pues, es que así nació y no, o sea, él en verdad es mujer y se justifica. Si esto es el caso, ¿por qué no entra al vestidor de las mujeres? ¿Por qué no hacemos ese cambio? Si es que esto es lo que decimos ser, como, o sea, en el sentido colectivo. ¿Por qué no se permiten, aunque sean homosexuales, por qué no se permite que el hombre se vista entre las mujeres? O las mujeres que claman ser hombres, ¿por qué no se permite que vayan al vestidor de los hombres? Si, si son lo que dicen ser. Es muy sencillo porque uno tiene, uno tiene un pene y el otro tiene, o la otra tiene una, no sé cómo se le diría, vagina, una, parte de, de, del aspecto femenino. Es tan sencillo como eso. O sea, nosotros mismos demostramos que estamos muy conscientes del hecho que es una mentira. O sea, esto de que si fuera el hombre-mujer, como decimos ser, ¿por qué no lo permitimos tener compañerismo con la mujer por completo? Porque sabemos que no es, porque demuestra en su físico ser hombre. ¿Por cuál razón? Ah, sí, eres homosexual y tú clamas o tu reclamo es ser mujer, pero no puedes entrar al vestidor de las mujeres porque eres hombre. Entonces hay una desconexión con la realidad de que, pero, ¿entonces dónde sostenemos el clamo que el tipo es mujer? Si es hombre y el mismo gobierno y entre ellos mismos reconocen el entrar al baño de los hombres. Por ejemplo, simplemente con eso, los baños. ¿Por qué una persona homosexual debe de dirigirse al baño de las mujeres porque entra al baño de los hombres? Si él dice ser mujer, porque reconoce el hecho que su física, su autonomía, es representante del aspecto masculino. ¿Por cuál razón? Él va al baño de los hombres. ¿Por qué no entra mejor al baño de las mujeres? Y si sí lo hace, ¿por qué lo sacan? Por supuesto, sin duda, seguramente suceden algunos casos en donde tal vez sí lleven a cabo esa agenda y lo logren, pero por lo regular no se permite. Y solamente es algo de qué pensar, pues hagan el cambio. Yo diría, o sea, a mí no me afecta porque yo no ando en el público, me mantengo reservado porque no tengo nada que estar haciendo más lo que sea absolutamente necesario hacer en la calle. Suficientes tentaciones hay, estando en el hogar, muchas más, el estar en el público. Y no es que tengamos miedo, es que preferimos prestar nuestra atención a las cosas que sean de Jehová nuestro Dios, de Jehová el Ojim. Pero pues, si es lo que dicen ser, ¿por qué no hacen el cambio? Sabemos claramente que no es así. Y entonces, otra pregunta. Si el hombre que dice ser mujer, ¿es mujer? ¿Quién es quién? ¿Quién es el que recibe y quién es el que da? Si ambos reciben y ambos dan. ¿Dónde está la línea de separación? ¿Dónde está la claridad en el clamo que sostenemos? Solamente son preguntas de las cuales debemos contemplar. Con esto nomás finalizamos solamente una meditación. Es algo de que reflexionar y pues empezar a buscar preguntas, digo, respuestas a estas preguntas que jamás se han hecho. A las cuales la respuesta encontramos en la iluminación de uno quien acepta la realidad de las cosas. Y si se nos ha entregado poder aceptar la realidad de las cosas, de que el hombre es hombre, el varón es varón, la hembra es hembra, mujer es mujer. Entonces, ¿qué podríamos hacer nosotros para afirmar esto ante la presencia de los ojos del cielo? Así como ante los ojos del prójimo en la comunidad humana. Pues, ¿qué podríamos decir? Es tiempo de juicio, tiempo que se requiere arrepentimiento para entender que nuestros comportamientos y decisiones y juicios respecto a su palabra, ordenación, leyes naturales, ordenación del mundo. O sea, es tiempo de reconocer que estamos en ese periodo. Cada quien debe tomar su posición como individual y hacer lo mejor en sus esfuerzos humanos para vivir una vida ejemplar. No hay nada más que podemos hacer. Dios nos ha entregado la habilidad de pensar por nosotros mismos y decidir si vamos a escoger vida o muerte. Y no nos ha robado o detenido de ejercer esa habilidad. Entonces, no hay mucho que se pueda hacer. Pero mucho hacemos en el cuidar de nuestro propio comportamiento y demostrar el buen ejemplo que podemos aportar al bienestar futuro, presente y pasado de la comunidad humana. Realmente es tan sencillo como eso. Yo sugeriera que prestáramos nuestra atención no en lastimar, no en molestar a gente que son víctimas, como lo somos todas, más que en hacer lo necesario para hacer el cambio individual. Eso es suficiente. La conciencia divina es divina naturaleza. Tiene temor de Dios en ella. Pero igual ejerce la fe y esperanza. Esto es suficiente. Este es un buen reporte. Y Rastafari lo entrega. Shalom.